Tercera estación. El Señor de la humildad cae por primera vez. Te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz reviviste al mundo y a mí pecador. Del Evangelio según San Mateo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestra sal. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Es muy buen amigo Cristo porque le miramos hombre y vemos él con flaquezas y trabajos y es compañía. Es muy fácil hallar el cabecín siempre que pensemos en Cristo. Es bien, nos acordemos del amor con que nos hizo tantas mercedes y cuán grande nos demostró Dios en darnos tal prenda del que nos tiene. ¡Qué amor sacamos!